Puedo tener documentos del tipo que sea, hasta PowerPoint, Excel, Word, etc. Puedo tener archivos nativos de Photoshop o puedo tener simples imágenes. Puedo tener también archivos de Illustrator, de InDesign, videos, lo que quieras cargar ahí, que me permite tener colaboración entre mis compañeros. Así es que, espero les haya servido esto. A mí me gustaría pedirles un favor especial y que le diéramos un aplauso muy fuerte a Siri por acompañarnos el día de hoy. A nuestro Adobe Community Profesional de México y nuestro web líder, que es el experto en web para todas estas cosas, mejor conocido como Monkey. Un aplauso también. Y pues ahora viene la parte difícil. Les vamos a dar regalos. Así es que, no sé si mi amigo Alejandro o Iván, que quieran venir por acá para hacer el cierre y pues darles algunos regalos a los amigos, estamos por terminar. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué les ha parecido? Interesante, ¿no? Bueno, pues para que esto cierre bien, vamos a tener una dinámica. Normalmente nos gusta ver qué tanta atención pusieron, ¿no? Para ver esto, pues vamos a hacer como que una dinámica de preguntas donde tenemos tres premios para la gente que puso atención y conteste bien, ¿verdad, Aldito? Sí, sí, claro. Y sí, ¿eh? Bueno, pues empezamos. A ver, Aldo. ¿Tendrás la primera? Sí. La dinámica es la siguiente. Es más, ¿qué les vamos a regalar para que se animen a participar? Steffi, acompáñanos de este lado para que nos hagan el favor de modelar. Tenemos cero millos, cero kilómetros. ¿Qué es esto? Son maletines. No sé si hay algo más. Sí. ¿Han prometido por ahí? También han prometido muchas cosas. No, tenemos dos maletines y un precio especial que les tiene Alejandro. Un premio de Sototope. Para que vayan a bautizar lo que gusten. Ojalá sea un bote. ¿Y qué les parece si vamos con la primera pregunta que nos la va a hacer nuestro Community Professional Monkey? Pero la dinámica es la siguiente. El que sepa la respuesta levanta la mano. Una vez designado, a ver tú, y dices la respuesta correcta. Si les parece bien para no hacernos bolos. Porque imagínate, la gritería va a estar buena, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hace Monkey el día de hoy es... ¿Cuántos años tiene Illustrator? Acá fue, ¿no? Las primeras cantidades. La compañera. ¿Correcto? Sí. Correcto. Un aplauso para su compañera. Que pase al frente porque tienen que sacar fotos. Oigan, sí, perdón, compañera. Venga, un minuto. ¿Y con ustedes? Es que la foto nos falta para que vean que sí entregamos la foto. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ahora sí le vamos a pedir que nos haga la siguiente pregunta bajo la misma dinámica. ¿Cuál es la cantidad de Zoom nueva que tiene Illustrator? Pero ahí atrás el compañero levantó la mano. Raúl de Arcanada y después, acá. ¿Cuál es el compañero? Ah, 64B. ¿Es correcto? Sí. Sí, un aplauso fuerte. Y que pase al frente. ¡Bravo! 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 Y la pregunta última para el premio mayor va a ser mucho más sencilla. ¿Cuál es? ¿Cuál era el nombre de Adobe Stock? ¿Cuál era el nombre de Adobe Stock? ¿Cuál era el nombre de Adobe Stock?